Julio Guzmán, Nidia Vilches, Daniel Salaverri y Johnny Lescano encabezan los resultados de las elecciones internas de sus partidos. Vamos a conocer más de cómo se desarrolló este proceso. La lista encabezada por Julio Guzmán habría ganado las elecciones internas del partido morado. Según los primeros resultados oficiales de la OMP, al 76.95% de actas contabilizadas. Como se recuerda, en su fórmula presidencial lo acompañan Flor Pablo Medina como primera vicepresidenta y el actual presidente Francisco Sagasti como segundo vicepresidente. Cuando llegó a la comisión... Guzmán Cáceres Julio Armando, 2.045 votos. Fórmula presidencial 2, Lizárraga Houghton Carolina, 485 votos. En tanto, en el partido de la Estrella, la exministra de la Mujer, Nidia Vilches, encabezó los resultados al 60.6% de actas contabilizadas. Fórmula presidencial 1, Vilches, Yucrea, Nidia, Ruth, 4.834 votos. Mientras que en Somos Perú quedó confirmada la fórmula presidencial de Daniel Salaverri y el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Actas contabilizadas al 68.46%. Fórmula presidencial 1, Salaverri, Villa, Daniel Enrique, 1.938 votos. En Acción Popular, el ex congresista Johnny Lescano obtuvo 8.057 votos al 53.37% de actas contabilizadas. Los partidos de izquierda, como el Frente Amplio y Juntos por el Perú, obtuvieron 453 y 840 votos respectivamente.